Espero que puedan verme y no se encandilen con el brillo porque soy una estrella o una supernova, como dicen mis fans. ¡Dosmila! ¡No, mi amor! ¿Tenés tiempo para tomar algo? ¿Vos te escuchás hablar? Sí, y me encanta el sonido de mi voz. ¿Sigo? ¡Dosmila se va! ¡Ay, te estaba buscando por todos lados! ¡Te lo extrañaba! ¡Dosmila se va! ¡Ay, Nata, disculpame! Fue sin querer a lo que lo juré. Igualmente ahora andá, corre, ¡decide que la querés! ¡Pero no vuelvas a llorarme! Vale. Cam, yo conozco a la clase de gente como vos que se hacen primero las mosquitas muertas. ¡Ay, sacate una foto conmigo y después se cuelgan de mi fama! Sí, sí, estaba pensando. Vení, mira, va. ¡No, me toquen! ¡No quiero que la gente piense que sos vos mías! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Ves, Tomás, lo que tengo que sufrir todos los días? ¡Una vez no puedo ser feliz! ¿Estás bien? ¡No! ¿Es por el show? ¡Sí! ¿Te dio pánico escénico? ¡No! ¿Es para tanto? ¡Sí! ¿Vos no sabés lo infeliz que yo estoy en este momento? ¡Es como si de repente... ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué me preguntas encima? ¿No me escuchás? Llegás diez minutos tarde, Lion. A ver si entendés, yo soy la estrella acá, ¿no, vos? Sí, claro. Bueno... ¿Podés parar? ¡Me estás cansando! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No, no, me tranquilizo! ¡Paring con esto! ¡No!